de muertos reportó el Ministerio de Salud Pública en el día de hoy y esperemos lo que va a suceder el lunes y el martes de la semana que viene. Lo que está sucediendo en este país, el descontrol que hay y qué bueno que se hayan hecho algunos movimientos en la policía para ver si los comandantes regionales trazan líneas de parar lo que está sucediendo, lo que está sucediendo con los bonches, la gente en la calle, como que el toque de queda no existe, las denuncias que se hacen los fines de semana, colmadones, vehículos encendidos a todo volumen hasta las 3, 4 de la mañana y nadie le pone régimo a esa vaina. Y usted llama a la policía, los teléfonos no lo contestan. Usted llama al 911, el 911 dice que tiene que llamar la policía, que esas unidades no están para eso, que no puede, no queja la policía que hay que quejársele. Entonces cuando usted se queja en la policía, la policía no da respuesta, porque no contestan el teléfono. O cuando suelen contestarlo a que la unidad no esté en la zona. Entonces todo este descontrol de los fines de semana vamos a ver, porque si hoy estamos sorprendidos con ciento y pico de contagios por encima de lo que se han estado reportando recientemente, cuando decía el ministro de Salud Pública, nuestro amigo Plutarco Arias, que habíamos bajado un poco, que estaba todo más calmado, pocas personas detrás de la prueba PCR, pocas personas en los laboratorios, pocas personas en la clínica. Pero alguien nos decía en el día de ayer acerca de la situación que está sucediendo en algunas clínicas. Están muriendo pacientes del COVID-19 y están llegando personas contagiadas con COVID-19 a las clínicas. Entonces, ¿qué debe de hacer el Estado dominicano ya arreciar con la medida de respeto al toque de queda? Yo no estoy de acuerdo que el horario fuera aumentado, que se llevara a las nueve de la noche, que se coloque a las siete de la noche, que todo sigue igual. Se va a poner peor la situación este fin de semana. Ya me imagino el lunes aquí en este programa y en los demás programas de radio y televisión anunciando más contagios, descontrol en las calles, al menos que los nuevos comandantes regionales que han sido removidos de un lado para otro por parte del Ministerio de Interior y Policía y la Presidencia de la República, que comenzaron a hacer los movimientos ya, de un resultado positivo como el que nosotros esperamos. Ojalá y que el lunes nosotros estemos aquí hablando de que, gracias a Dios, está todo normal. No aumentó el contagio del COVID-19. Eso es lo que nosotros esperamos proyectar aquí en este programa el próximo lunes, que este fin de semana, como el horario está abierto hasta las siete de la noche, que los establecimientos comerciales que estaban pidiendo horario, la extensión del horario, no vengan a pasarse ahora de que hasta las nueve de la noche, diez de la noche. No, vamos a seguir respetando el horario para ver si aplanamos esto, que hay rebrotes en varios países más organizados que la República Dominicana. Y nosotros debemos de tratar de no caer ahí, porque aquí no hay recursos para eso. Ahora vi que aprobaron el nuevo presupuesto de la Nación Dominicana. Estamos hablando de un billón, de un billón de pesos estamos hablando. Y dentro de las instituciones beneficiadas aparece el Ministerio de Salud Pública, aparece la Policía Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Aparecen entre las seis instituciones del Estado que más se van a beneficiar del presupuesto de la Nación, con un billón de pesos para el 2021. Y qué bueno, ojalá que estas instituciones logren ejecutar el presupuesto con transparencia y que los recursos sean destinados a la ayuda del pueblo dominicano. La Policía Nacional, según la información que nos acaban de suministrar, el sueldo llegará a los 300 dólares. Hablando de sueldo de 300 dólares, eso anda como por los 17 mil y pico de pesos. Es lo que estará ganando un policía en la República Dominicana ya con la nueva, con el presupuesto. Si estamos hablando de que un policía estaría ganando 17 mil 525 con 15 pesos a partir del próximo año 2021. El director general de presupuesto, José Rijo, sostuvo que con este aumento que tendrá esa institución el salario mínimo de un policía rondará los 300 dólares. Dice el presidente de la República, Luis Abinader, que gradualmente lo van a llevar a los 500 dólares. Pero bueno, esto es una mejoría. Y ya ver la Policía Nacional incluida en una de las primeras seis instituciones del Estado más beneficiada con el presupuesto, con mayor cantidad de dinero en presupuesto. Es una demostración de que entonces vamos a tener más seguridad en las calles, de que van a ocurrir menos robos, de que vamos a encontrarnos con menos macuteo en las calles, porque ya esto es un pan nuestro de cada día. Motoconchos con las quejas constantes de que se topaban con una patrulla de la policía y que tuvieron que dejar el motoconcho. ¿Por qué tuvieron que dejar el motoconcho? Porque constantemente lo detenía en algunos puntos. Y cuando usted le habla a los comandantes regionales, le dicen, no, pero mándeme fotos, mándeme video, mándeme pruebas. Usted se la manda y no sucede nada. Absolutamente nada sucede. Por eso yo no estoy de acuerdo de que un traslado, desde ayer vengo diciendo eso. No es un asunto de trasladar a DIPRE para otra zona. Es lo mismo. A TEN para otra zona. Ahí está TEN. ¿Cuántas veces ha venido el general TEN a la ciudad de Santiago? La última vez le decía, supuestamente, los comentarios que escuché de que le decían, TEN bocina, porque acabó con todas las bocinas en Santiago. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que si usted está haciendo escándalos en la capital, en el sur, en Puerto Plata, en el Cibao, en Dajabón, donde quiera que sea, usted está molestando con una vaina ruidosa que se le encaja a usted. Y yo estoy de acuerdo que no se le dé nada. Que vuelva a invertir dinero. Que deje de estar jodiendo con esa vaina. Oiga, escuche música para usted solo. Usted no tiene, porque aquí hay un problema con el asunto de la música. Que aquí hay una persona que te monta un pipé, un chuchero que le llaman a esa vaina. O te monta unos cajones grandísimos encima de un vehículo. Y se creen que a ti también te gusta la música. Que le escucha. Entonces con unos jodidos reguetones, que las ventanas vibran. Y usted que está acostado, que tiene que levantarse al otro día a trabajar. Lo que está con sobresalto en una cama. Y lo que le decía en un principio que nadie le pone control a eso. Entonces qué bueno que llegó Ten por ese lado. Porque con los robos y los atracos Santiago se mantenía igualito. Y muchas quejas en contra del general Ten. Creo que tenemos las imágenes, señor director, donde se observa ya a Ten recibiendo ya el control del comando regional norte de la policía en Santiago. Donde se ve también a DIPRE del lado de él aquí en Santiago. Ya entregándole en el nuevo comando, en el comando regional norte de la policía. Se va a DIPRE, como lo decíamos, cuestionada su dirección en Santiago. Ahí están las declaraciones. Vamos a escuchar a Ten. Antes de yo salir a bajar la red. Ahí yo le dejo la interpretación, la reflexión. Siempre Ponce, yo soy llamado a salir por la puerta ancha. A salir con mi frente en alto. Y por eso Santiago no soy yo que digo que quiero venir para acá. Siempre Santiago me llama. La persona buena buena que hay en Santiago son más de un 90%. Entonces, yo me voy a enfrentar al otro por ciento para que Santiago cumple el 100% de que las personas deben vivir en convivencia pacífico, respetando al que trabaja, respetando al hombre serio, al hombre responsable para que se desarrolle el pueblo cada día más. Un ciudadano que se merece vivir tranquilo en su casa porque la mayoría obedece al toque de queda y obedecen las demás situaciones que se están presentando como el uso de la macarilla y el distanciamiento físico. La mayoría, más del 90% a nivel general, se está cumpliendo. Y es eso que como general de la Policía Nacional veo la obligación de cada policía exigir a cada ciudadano que se mantenga alejado en el distanciamiento, en el cumplimiento y en todo lo que llama el señor Presidente Constitucional de la República, Luis Abinader ha cumplido. A no haber privilegios para salvar a la sociedad. Eso es lo que dice este en Santiago cuando ya lo posesiona aquí como nuevo director otra vez del Comando Regional Norte de la Policía. Vamos a esperar que pase de la palabra a los hechos, que se respete al ciudadano, como dice él, y que vamos a limpiar primero dentro para después limpiar afuera. Dice Ten, vamos a esperar que sea así, que se ejecute de esa manera. Creemos en usted, vamos a ver que en esta cuarta, creo que es la cuarta ocasión que viene a la ciudad de Santiago, Ten venga a hacer las cosas por las rayas y venga a poner el orden a la ciudad de Santiago. A lo que se le estaba pidiendo a DIPRE, usted venga y lo cumple y lo cumpla, que el toque de queda se respete en Santiago, que el que anda sin mascarillas en las calles, entonces se le detenga, porque hay multa para eso. Entonces vamos a ver si este fin de semana, cómo llegó el señor Ten a la ciudad de Santiago cuando observemos los movimientos que se den en la ciudad corazón de la policía, el patrullaje, las bocinas, los ruidos, todo eso se va a acabar, me imagino, este fin de semana con esas declaraciones que él acaba de dar, donde él dice que hay que respetar al ciudadano y estamos de acuerdo con que se respete al ciudadano, que se eviten los ruidos y que los problemas que hay en los sectores, que la Junta de Vecinos lo ha ido a plantear a Santiago y otros puntos del país, pasa prácticamente lo mismo, se resuelva también.